Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso esta vez para conversar con el Pastor Lucas Alves. Él es secretario de la Asociación Ministerial para la Iglesia Adventista en América del Sur. Y nos va a hablar sobre el trabajo pastoral, sobre nuestros pastores y también sobre nuestros ancianos que son líderes de nuestras iglesias, ¿verdad? En este contexto de post-cuarentena. Pastor Lucas Alves, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntanos, ¿cuál es el énfasis que la Iglesia Adventista está dando al trabajo pastoral en el contexto de post-cuarentena? Hola, muchas gracias por la oportunidad de compartir este día algunas informaciones importantes con relación al trabajo pastoral y también de los ancianos. En primer lugar, los miembros están en el centro de toda nuestra atención. Por eso queremos continuar con la visitación, porque hacíamos la visitación virtual, pero ahora estamos haciendo una transición, un cambio para una visitación más presencial de acuerdo con las orientaciones de salud también que debemos tomar. Pero para nosotros es muy importante considerar que los miembros, los miembros, ¿cómo están ellos en este momento? ¿Cómo está la salud de ellos? ¿Cómo está la vida financiera de ellos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud emocional de ellos? Entonces, la palabra clara es atención, visitación. Nos acercamos un poco más a ellos. Y también involucrar a los ancianos con las actividades importantes de visitación, de movilización y también de oración, porque estamos regresando para el templo también. Y creemos que por medio de la visitación, movilización por medio de las comunidades, de las escuelas sabalcas, sabalcas y también los grupos pequeños, iremos regresar de manera muy más fuerte y también unidos con los miembros de la iglesia. Pastor, y ya que estamos hablando sobre los ancianos, ampliemos un poco más, Pastor. Ellos dan un soporte, un apoyo bastante fuerte a nuestros pastores de distritos, ¿verdad? ¿Qué orientaciones, además de esas, tendría usted para ellos, Pastor, en un contexto de mayor necesidad de atender a las personas después de lo que estamos pasando por esta pandemia? Bien, yo diría que no hay un plazo para cerrar la pandemia, pero la cuarentena hay también, hay. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este momento, las responsabilidades, los pastores son muchas responsabilidades y ellos necesitan de apoyo. Y nadie más que los ancianos puede apoyar en este momento. Entonces, como ancianos, ellos deben trabajar tres cosas importantes. Número uno, trabajar la liturgia de la iglesia, la liturgia de la iglesia. ¿Cómo iremos a hacer la adoración? ¿Cómo será el culto, las predicaciones? Y mire, es muy importante entender que en este momento las predicaciones de las personas están un poco más exquisientes también porque ellas quieren escuchar sermones bíblicos, proféticos, cristocéntricos también, porque están regresando a la iglesia. En primer lugar, ellos pueden hacer mucho en los cultos de la iglesia. En segundo lugar, con la administración, porque estamos regresando. ¿Cómo están los programas, la adoración, las reformas, los eventos de la iglesia? Entonces, en primer lugar, los ancianos tienen que tener responsabilidad con la adoración, después con la administración, junto con los pastores. Y por último, que para mí es uno de los puntos más importantes para ellos, es continuar cuidando de las personas. Esta es la tarea pastoral de los ancianos. Entonces, recordando, es importante reconocer que en ese momento ellos tienen un papel muy importante, muy importante, en cada una de las iglesias. Pero siempre es importante reafirmar que en esos papeles también se dividen tres grupos, que es el culto, también la movilización y también la visitación de los miembros. Entonces, yo diría que es la liturgia, la administración y también la obra pastoral de los ancianos. Pastor Lucas, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Amigos, a ustedes también les agradecemos por haber acompañado esta entrevista. Recuerden que para más informaciones pueden visitar nuestro sitio web, adventistas.org o noticias.adventistas.org. Con nosotros será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao.